Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Alejandra Vigo. Gracias, Presidente. Antes de referirme a este tema, quiero aprovechar para adherir desde nuestro bloque al homenaje a Mariano Ferreira y al nuevo aniversario de la creación de la Fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, evocando, por supuesto, a la Presidenta filial Córdoba, la querida Sonia Torres. Para este sentido homenaje, por supuesto, se nos hace muy difícil siempre hablar después de quienes hablaron o nos precedieron el uso de la palabra, porque siempre hay que evitar reiterar lo que se dice. Pero en este caso, creo que lo más difícil es hablar o referirnos a esto del homenaje a José Manuel de la Sota. Porque, como también se dijo aquí, resulta inverosímil que hoy estemos realizando este homenaje luego de la tragedia que sufriera y que ocasionara la muerte en el mes de septiembre. Aún, al menos muchos de nosotros, creo que, y en la totalidad los peronistas cordobeses, tenemos esa sensación de que nos corrieron la silla, de que cuando nos fuimos a sentar nos corrieron la silla. Esa es la sensación con la que hoy venimos a hacer este homenaje. Por eso, más que un homenaje, quiero al menos tomarme la licencia de traerlo aquí presente, de traer a de la Sota presente. Quiero resaltar y traer aquí los mejores recuerdos de la Sota, que también se hicieron mención aquí. El primer gobierno de la Sota en el 99, cuando fue electo primer gobernador peronista en Córdoba, después de muchísimos años de gobierno radical en una provincia que, como también se dijo aquí, es de una fuerte tradición radical. Los tres gobiernos de de la Sota, que quizá hicieron que el pueblo lo acompañara después al peronismo en los gobiernos que sucedieron. Y que tal vez hicieron, allí desde 1999, que el pueblo lo acompañara aún el último día de su vida, cuando desde el momento de su partida al cementerio, miles y miles de cordobeses y cordobesas los saludaban sentidamente por las calles de la ciudad. Es imposible no emocionarse, pero también es importante traer aquí a este de la Sota, el presente más que nunca, ese de la Sota que está presente en cada una de las casas de las familias peronistas, con su fotito, con la primera que salió allí por el 1999, en la primera campaña gobernador que ganamos. Esa fotito que en Córdoba le dicen la estampita. Ahí está José Manuel de la Sota presente. De la Sota el cordobés, de la Sota el andariego, el tipo sencillo, el tipo con la picardía propia de los cordobeses, pero el tipo sin maldad, pícaro pero sin maldad, el tipo bonachón, el de la Sota bonachón, incansable, como también se dijo aquí. Pero quiero traer aquí presente, de la Sota presente, el de la Sota progresista, el de la Sota moderno, y el de la Sota democrático, ese de la Sota que también se hizo referencia aquí de los puentes, el de la Sota transformador de la política, pero no solo de la política, sino de la acción política, de la práctica política, porque fue el primero que nos dijo y nos enseñó, al menos a mí me enseñó el concepto de la ciudadanización de la política, la política que debía servir a la gente, como él decía, porque la política no es buena o mala, la política es la política en cuanto sirve para mejorar y transformar la vida de la gente, y no para transformar la vida de los dirigentes. De la Sota presente en esos puentes, sobre todo en los puentes a sus adversarios, tendidos hacia sus adversarios. Por eso, finalmente quiero decir, porque todo se ha dicho aquí, que lo quiero traer a de la Sota, a José Manuel de la Sota presente, en nuestra compañera, la diputada Adriana Nazario, que creo que se llevó uno de los peores momentos en esto que vivimos con la muerte del querido José Manuel, el de la Sota presente en sus hijas, en Natalia y en Candelaria, en sus nietas, en su nieto, en sus amigos que tenía muchísimos, de la Sota presente en el peronismo cordobés, de la Sota presente en este gobierno cordobés y en todos los otros que seguramente vamos a tener, de la Sota presente en el gobernador Schiaretti, de la Sota presente en la historia, en la rica historia de Córdoba, de la Sota, para sorpresa de muchos, de la Sota presente en todo su pueblo. Muchísimas gracias a todos los que acompañaron a su familia y al peronismo cordobés. Gracias señora diputada.